No nos gusta hablar de un estilo porque eso tienes que escuchar el grupo y ver qué te sugiere a ti porque las palabras encasillan demasiado y no... Sí, la intención, podemos decir la intención, lo que pretendemos hacer, un poco, ¿no? Más que lo que hacemos realmente porque... Y la intención es de hacer rock and roll. Sí, claro. Sí, es más, no sé, más una actitud que después lo que sale, pues es lo que sale, no es algo que haces premeditadamente, ¿no? Además definir algo cuando lo haces tú también es muy complicado. Es raro, sí, es raro. Desde adentro. Pues empezó en el Hugo en el 98 y con maquetas y mandando por ahí a saco de cosas para que alguien hiciera caso. Y poco a poco, pues, fuimos girando por Galicia, conciertillos en garitos pequeños y tal, y luego conseguimos un manager y sacamos un disco y bababababa... Y van cinco. Es el quinto. Es el quinto. 12 años. Carajo. Sí, ¿eh? Por el tiempo, más que nada, que por los discos. Pues el último disco se llama Wasteland. Vamos a... Lo hemos grabado con Santi García, el mismo chico que grabó el disco anterior, Part 2 Follow. Y yo creo que ha sido un poco la línea del disco anterior, canciones directas, con energía, algunas un poco más rápidas, otras así un poco más medio tiempo. Y bueno, nosotros la verdad tenemos muy buenas vibraciones con el disco, hemos tocado aquí dos temas nuevos y con ganas de presentarlo, vamos. Que no hemos tenido todavía ninguna... Bueno, no muchas críticas de... Nadie lo he escuchado todavía. A día de hoy que estamos hablando, lo han escuchado los de casi nosotros. Nuestros amigos. Se parece un poco al anterior, va un poco en esa línea, pero... Pero bueno, tiene cosas nuevas, ¿no? No sé, a ver, a ver, habrá que esperar un poco también a ver qué pasa, si a la gente le gusta o no. Bueno, yo personalmente creo que hay un momento, por lo menos aquí, en lo que es Galicia, incluso Rías Baixas, Pontevedra, Vigo, si nos acercamos, que es lo que yo vivo más un poco de las bandas. Hay mucha actividad, gente haciendo cosas, no hay una escena de un estilo concreto, sino cada uno haciendo lo que le gusta, pero sí que veo cada vez más grupos que se mueven, con mucha calidad. Lo que pasa es que también hay mucha mierda, hay que reconocerlo. Cada vez hay más bandas que tocan, cualquiera tiene acceso a tocar en cualquier lado. Y veo que no hay, a lo mejor, un filtro que había hace unos años, de que a lo mejor la gente que salía a tocar y tenía la oportunidad de grabar discos y tal, pues tenía que tener un bagaje un poco, tocar guay, hacer cosas guapas. Ahora, sí que se ha perdido un poco ese filtro, que da oportunidad a todo el mundo, pero yo creo que está guay. Y bueno, no sé, me estoy dando ya un poco. No sé. Sí, pero bueno, digamos que si yo te estoy de acuerdo contigo, sabes, que hay muchos más conciertos que nunca, por ejemplo en Santiago, que es donde vivo yo, creo que hay más conciertos que hubo en la vida. Hombre, por fuera nos dicen que se nota que hay un boom ahí de grupos de Galicia y que pasa en Galicia, chicos, que pasa en Galicia, que estáis ahí a saco. Entonces, desde fuera sí que notamos que la gente en España nota que en Galicia hay movimiento ahora mismo y hay muchísima gente haciendo cosas distintas y originales y tal. Sí, creo que es un buen movimiento, la verdad. Pues presentar el disco, tocar eso en Galicia lo más posible, por España y donde nos llamen. Ahora lo que queremos tocar en directo y eso, pues lo que podamos, vamos. Venga. Una cada uno. Venga. Yo digo Único Ribot, que son de aquí de la tierra y que son muy buenos. Yo voy a decir el último disco con el que estoy flipado, un grupo que se llama Goat, que es como cabra. El disco se llama World Music. Discazo. Yo voy a recomendar el Manassas de Stephen Steeves, que me lo regalaron el otro día y está muy guay. Yo voy a recomendar a una cantautora danesa de la que soy fan, Asako, que se llama Tina Diko. Todo su trabajo, me encanta. Ni idea. Una de las cantantes de 07. Ah. No sabía la otra rubiasta. Sí. Ah, sí. Gracias por aguantarnos. Somos musosos, pero bueno. Lo nuestro es tocar. No es ponernos aquí, a la verdad. La verdad es que no. Cómprate el nuevo disco de Hollywood. No soantes de 07. No. No, no. No, no. No... No. No... No. Ah. No.